Se pone a comer los huesos que la gente siempre gusta La loca le dicen chicha, pero se llama Jesúsa La loca le dicen chicha, pero se llama Jesúsa Se pone a bailar merengue con el coro que le gusta Se pone a bailar merengue con el coro que le gusta Esa loca, esa loca, esa loca, dale hueso Esa loca, esa loca, esa loca, dale hueso Los perros se desesperan cuando van a venir la loca, porque van a pasar hambre, pues ningún hueso les toca. Ayer la pusieron presa, porque ella estaba peleando, con el perro del alcalde, con el perro del alcalde, con el perro del alcalde, con un gran hueso de pavo. Esta loca, esta loca, esta loca, dale hueso.